La camiseta Graubel Adventure es de manga corta y transpirable y es ideal para sentirte cómodo en todas tus salidas de pesca, además de que también la puedes utilizar en cualquier actividad al aire libre. Su tejido específico favorece la transpiración y hará que tus próximas aventuras de pesca sean más cómodas y divertidas. Un buen truco para el verano es utilizar nuestra camiseta Graubel Adventure junto con unas mangas largas de lycra para tener nuestros brazos protegidos de la luz solar en todo momento. ¡Suscríbete al canal!